Continuamos con el curso de ecuaciones diferenciales. Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y homogéneas. Es decir, estas de aquí. Estas de ahí. Que toman esa forma que está ahí. Vamos a resolver esa ecuación diferencial. Es simplemente sacar una versión algebraica de esa. Que se le llama ecuación característica. La Y va a ser M y el orden de la ecuación diferencial va a ser el grado. De la ecuación algebraica. Recuerden que aquí estos son órdenes. Es decir, son derivadas. Y estos de aquí son grados. O sea, no son derivadas, son grados. Es M por M. 8Y. Esta Y, ¿qué orden tiene? Si no está derivada. Entonces, ¿qué se imaginan que tiene de orden? Orden cero. Ya que no está derivada. Entonces, M es cero. ¿A qué es igual M a la cero? Esta. ¿A qué es igual M a la cero? Entonces, yo enfoco toda mi energía en resolver esa ecuación algebraica. Vean que hay ni siquiera diferenciales algebraica. ¿Y cómo se hace eso? Pues, tú vas a aplicar ahí cualquier método que tú conozcas. Ya sea despejes, factorizaciones, productos notables, sintética, general. Cualquier cosa que tú conozcas, ¿no? Métodos numéricos. Cualquier cosa. Si podemos factorizarla, eso quiere decir que van a ser números reales. Las soluciones. Si no puedo factorizarlas, a lo mejor son números imaginarios o complejos. O puede ser que sean reales, pero que sean fracciones. O irracionales. Entonces, ¿menos por qué me da más? ¿Menos por qué? Dos números que sumados te den seis multiplicados dos. ¿Cuál puede ser? Multiplicados ocho. Entonces, si logré factorizarla de esa forma, es que son soluciones reales. No ocupo hacer nada de llanza. Simplemente digo, ¿qué valor toma la M para que me dé un cero aquí? ¿Cuánto debe valer esta M? Para que me dé cero. Aquí. ¿Cuánto? ¿Y cuánto debe valer esta M para que me dé cero aquí? Entonces, si está factorizado, veo fácilmente las soluciones. Ahí están las soluciones. Si quiero comprobarlas, pues muy fácil. Tomo la ecuación algebraica y meto esos valores. Simplemente digo, a ver, si meto el cuatro ahí. 4 por 4 es 16. ¿Cuánto es 4 por 6? ¿Y cuánto es 16 menos 24? Si llego a una identidad, quiere decir que sí es solución, esta de aquí. Vamos a ver la otra. 4, 6 por 2, 12. ¿Cuánto es 4 menos 12? ¿Y cuánto es menos 8 más 8? Con eso compruebo que también el 2 es solución de la ecuación algebraica. La de esta de aquí, que es la característica de la diferencial. ¿Ustedes creen que haya otra solución? Aunque puedan encontrar otra. ¿Ustedes qué dicen? Pues según el teorema fundamental de la algebra lineal, no se puede porque para n grado hay soluciones. Si ustedes demuestran que hay una tercera, pues entonces tendrán que cambiar toda la teoría esa que está ahí, ¿no? Que tiene años y años y años. Tendrán que cambiar toda esa teoría. Pero mientras no hagan eso, pues va a ser así, ¿no? Que para n grado hay soluciones. Tal vez si descubrir otro tipo de número, podría ser, ¿no? Y con un número diferente, podría entrar aquí algo. Otra solución más. Entonces, ahí están las soluciones. Esas son de la algebraica. Tú quieres de la diferencial. Y te apoyas de estas. Para sacar la diferencial. Aquí yo tengo dos soluciones reales. Diferentes. Entonces, recuerden, y cuando hablamos de soluciones, pueden ser reales, complejas o imaginarias. En este caso son reales y son diferentes. Sería el caso este. Aquí nada más tengo dos. Porque era de orden dos. Si fuera de orden tres, serían tres. Pues vean cómo quedarían ahí. Quiere decir que la Y va a ser C1E a la 4X más C2E a la 2X. Es nada más meter la M ahí, ¿no? Y ahí está mi solución explícita general. Esto que está ahí. Esto es una familia de curvas. Cualquiera de esas curvas va a ser solución de la ecuación diferencial de esta que está aquí. Sí. Sí. Implícita porque está despejada. Es explícita. Porque está despejada la Y. Solución explícita y general. Tienes ahí las constantes, ¿no? Son dos porque son de orden dos, te dan dos constantes. Si fuera orden tres, pues serían tres constantes, ¿no? Que pueden ser diferentes o iguales. Pero están separadas unas de las otras. Entonces, ahí está. Solución explícita general. Eso me va a dar una familia de curvas. Donde ahora hay dos constantes que modifican esas curvas. Por ejemplo. A ver que la C1 vale 1. E. A la 4X. E. A la 2X. Por ejemplo. Ahí está una solución. De la diferencial. Es cuando ambas valen 1. Cuando ambas constantes valen 1. Eso que está ahí. Pero ahí, ambas constantes modifican la curva esa. Entonces, vean que aquí, este exponente, que es la 4X, pues le va a ganar a la 2X. Toda la influencia va a estar en esta constante que está aquí. Si yo a esta le doy 10, pues va a crecer más. Si le doy menos 10, pues se va a bajar completamente. Va a quedar abajo. Entonces, la constante 1, si es positiva, pues va a hacer esto. Entonces, si es positiva la constante, va a tener que hacer esto. Y si es negativa, me refiero a la C1. Va a bajar todo ahí. Y la C2. La C1, si es más grande. Y la C2, si es más grande, pues también contribuye a que crezca. Si la C2 es más grande, pues también va a contribuir a que crezca. Y si es negativa. Va a querer bajarla. Pero no va a poder, ¿no? Porque, como les dije, es más grande el exponente E a la 4X. Si se vuelve negativo, el exponente, el C2, va a querer bajarla. Algunas va a hacer esto. Pero luego va a subir. Se va a querer bajarla. Entre más negativo, va a querer bajarla más. Pero luego sube. Si ambos son negativos, pues se van a bajar. Y si, por ejemplo, si la C1 es negativa y la C2 es muy positiva. Pues va a querer subirla, pero no va a poder. La va a bajar el exponente de la 4X. Va a pasar lo contrario, ¿no? Si la C2 es muy positiva, pero la otra es negativa, pues la va a bajar de todas maneras. Si la más positiva sea, va a querer subirla más, pero la va a bajar tarde que temprano, ¿no? Bueno, bueno, aquí 100 para que vean cómo va a subir un pico más alto. Por otro lado, la va a bajar. Por otro lado, la va a bajar, ¿no? El subió más alto. Y ahora la va a bajar, ¿no? Va a quedar aquí abajo. Eso es lo que le hacen ahí las constantes. Son iguales, pues igual le gana el exponente E a la 4X. Se juegan exactamente iguales. Con signo contrario. Entonces, cualquiera de esas es solución. Cualquier curva de esas. Sin embargo, tú quieres una solución que cumpla con esto. Tú quieres una que cumpla con eso que está ahí. Y recuerden que esta condición es la que entraría ahí nada más. Esta no. Porque esta habla de la derivada. Entonces, tú quieres una que cuando X sea cero, Y sea menos 5 cuartos. ¿Cuánto es 5 cuartos? ¿1 punto qué? ¿1 punto 25? Negativo. Cuando X sea cero. Y sea 1 punto 25 negativos. Es decir, por aquí así. Y es una curva que pase por ahí. Por ese punto. Entonces, recuerden que las constantes son las que están moviendo ahí, ¿no? Aquí encontré esas constantes. Que me cumplan con eso. Entonces, esta que está ahí es la solución. Y yo puedo meter nada más esta condición que está ahí. Porque esa va para la solución. Y la otra condición va para la derivada de esta. Voy a ponerla acá arriba. La otra va a ir para la derivada. Y la otra va a ir para la derivada. Y la otra va a ir para la derivada. Entonces, si quieres meter tú esta aquí, pues no, está incorrecto, ¿no? Tienes que derivar esta. Porque esta dice que la X vale cero y la Y vale un quinto. O sea, punto 20. La Y derivada. Es lo que dice ahí. Habría que derivar esta de aquí. ¿A qué es igual la derivada de eso? Pues va a ser E a la 4X por derivada de 4X. Que va a ser 4. Más. ¿A qué va a ser igual la derivada de esto? Pues va a ser E a la 2X por derivada de 2X. Que va a ser 2. Ahí sí puede meter la condición. Dice que la Y vale un quinto. La Y derivada. Cuando la constante. Cuando la X vale cero. Es lo que está aquí, ¿no? Entonces. ¿A qué es igual E a la 0? Uno. Recuerden que el exponente. Su gráfica es así. Y el negativo es así. En ambos casos. Cuando vale cero la X. Vale uno. El exponente. Entonces va a quedar. Un quinto es igual a 4C1 por uno. Más 2C2 por uno. Pueden llamarle esta ecuación 2 o 1. No importa. El nombre que le den a esta ecuación. Vamos con la otra ecuación. Donde metemos la condición inicial. Esta que está aquí. Aquí dice que la Y vale menos 5 cuartos. Y si cuando la X vale cero. La Y. Vale menos 5 cuartos. Ya sabemos que es 1.25 negativos. Entonces. Tenemos ahí la condición inicial. ¿Cuánto es E a la 0? 5 cuartos igual a. Sí. Porque no estás. ¿Dónde sale el igual? ¿Se acuerdan? ¿Dónde pide que salga eso del igual a? Cuando decían los magos. Igual a. Que hacían magia. Sacó un conejo. Igual a. Decían. Menos 5 cuartos. Igual a. ¿Qué? Ahí está otra ecuación. Como ya le llamé. Uno a la otra. Me voy a llamar a esta 2. Vean que ahí está. Tengo 12 cuartos incógnitas. En esta ocasión. La voy a hacer con una matriz. A lo mejor ocupamos. Usar métodos de matrices. En otros métodos que veamos. Para ir recordando. Cómo es con matrices. Recuerden que esta era orden 2. Quedaron. Dos incógnitas. Dos constantes. Si fuera orden 3. Serían tres constantes. Si fuera orden 4. Serían cuatro. Ahí sí a fuerza son con matrices. Se resuelve eso. Esta por lo pronto. Voy a convertir ese sistema. Algebraico. En un sistema de matrices. ¿Se acuerdan? Había una matriz A. Y esa era la matriz. De coeficientes. Había un vector X. Que ese era el de incógnita. Y había un vector B. Que ese era. De términos independientes. Un sistema de matriz A. Un sistema de matriz A. Ahí está. Se puede hacer por Cramer. Gauss. O inversa. Cualquiera de esos. Y hay otros métodos. ¿No? Hay muchos más métodos. En las matrices. Ya son los más básicos. Vamos a hacerlo por Cramer. ¿Recuerdan cómo era por Cramer? ¿Se acuerdan cómo era? Era con puros determinantes. Cramer decía que este vector que está aquí. Era así. Era determinante. Por una matriz C1. Determinante de A. Y abajo era un determinante de matriz C2. Lo voy a llamar. Determinante de A. Eran con puros determinantes nada más. Tenía ese. Y esta MS1. Era una matriz que tú fabricabas. ¿Cómo se fabricaba esa? Pues usaba la matriz A. Pero cambiaba la primer columna. Por el vector B. Y el MS2. También la fabricabas. Con la matriz A. Pero cambiaba la columna esta. Por el vector B. El MS1. Por la matriz A. ¿Cuál es? Es 4, 2, 1, 1. Pero vas a cambiar la primer columna. Por un quinto. Menos 5 cuartos. 2 y 1. O sea. Es la fusión de la matriz A. Con el vector B. Y luego esta de aquí. Va a ser lo mismo. Agraba la matriz A. Pero cambiaba la segunda columna ahora. Por un quinto menos 4, 5 cuartos. Ahí está la MS1, MS2. Vamos a sacar los determinantes. Primero el de A. Sacar el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Se acuerdan cómo es acá el determinante? Para una 2 por 2. Era este por este. Y hacia arriba era negativo. 4. Menos 2. Es nada más cambiar las columnas, ¿no? Todo lo que va a hacer ahí. Entonces. Eso valdría el determinante de A. ¿Cómo sacamos el determinante de la MS1? Ese por lo que va a sacar. Esto va a ser igual. Vas a decir. Este por este. Como va hacia arriba. Sería menos. Menos 5 cuartos. Por 2. Un quinto. Menos por menos más. Se va a ir el 2. Con un 2 del de abajo. Se va a quedar aquí. 5 medios. Y eso que es igual. ¿Cómo se disuelve una suma aritmética? Va a ser este por este. Este por este. Más. Este por este. 27 décimos. Eso valdría el determinante. De MS1. ¿Y cómo sacamos el determinante de MS2? ¿Qué va a ser? Es igual. ¿Qué va a ser? Este por este. Este. Este por este. Este por este. va a ser menos 4 por 5 cuartos y luego como va hacia arriba es negativo este menos 1 por 1 quinto entonces va a ir este 4 con este 4 y te va a quedar menos 5 menos 1 quinto y como eso, como lo resuelves puedes convertir todo en quinto si quieres y se multiplico por 5 entre 5 para que todos tengan quintos menos 25 quintos menos 1 quinto queda eso ese sería el determinante de MC2 si recuerdan por Cramer se resuelve con puros determinantes el de A era 2 se lo olviden el de A era 2 determinante de MC1 27 décimos está entre determinante de A que dijimos que era 2 ahí está, está abajo y luego MC2 determinante de MC2 que es menos 26 quintos este de aquí entre determinante de A ¿cuánto sería entonces? 27 veintiavos tiene segunda el 26 ¿no? ¿cuánto es 26 entre 2? 13 quintos negativos ahí están los constantes los determinantes los determinantes esto que está aquí el determinante de MC1 entre la A ponlo así si quieres entre 2 te apliques ahí la área de la tortilla va a ser este por este este por este que es lo mismo a ponerlo así es como si esta A la sacara aquí así pues es como si ya está la posibilidad de hacer aquí también ¿no? es como si ya está determinante de A la posibilidad de hacer esa es teoría de álgebra lineal es el de el de Kramer ustedes lo vieron ya ese tema pues ahí está ahí está C1 C2 ok aquí usé matrices a lo mejor era más sencillo hacerlo eliminando ahí alguna constante ¿no? de otras maneras pues es otra forma de hacerlo yo hice así para que ustedes recordaran cómo usar el método de Kramer porque tal vez lo usen en otro método que vamos a ver más adelante ¿no? el de Kramer pero recuerden que ahí también ustedes pueden hacerlo más sencillo eliminar la C2 por ejemplo todo por menos 2 y se elimina la C2 así que queda directamente la C1 es la otra manera ¿no? si ustedes quieren usar aquí matrices pues está la otra forma que ya vimos está la otra forma que simplemente elimina cualquiera de estas constantes ¿cuál quiere eliminar? la C1 o la C2 ustedes díganme ¿cuál eliminó? voy a eliminar la C1 si yo multiplico por ejemplo toda la ecuación 2 por 4 toda esa pues que me va a quedar menos 5 tiene que ser por menos 4 ¿no? por menos 4 me va a quedar aquí más 5 menos 4C1 menos 4C2 voy a llamar esta ecuación 3 otra forma esta para llegar a C1 otra manera diferente todo por menos 4 la C2 y llego a esto 5 igual a menos 4C1 menos 4C2 y le sumo la C1 le sumo la ecuación 1 esta de aquí le voy a sumar esa ecuación 1 si es otro método para encontrar las constantes aquí ya las encontré ¿no? ahí están ahí ya las encontré pero si quiero usar otro método que no sean matrices estoy recordando como era el otro nada más voy a eliminar la C1 multiplico toda la ecuación 2 por menos 4 entonces va a quedar aquí 5 positivo menos 4C1 menos 4C2 y luego le sumo la ecuación 1 esta de aquí nada más hago la suma esa va a quedar 5 más 1 quinto se va a ir la C1 porque va a ser menos 4 más 4 ¿cuánto es? pues 0 ¿y cuánto es menos 4 más 2? menos 2C2 y otra vez pueden convertir todo aquí en quintos van a ser 25 quintos más 1 quinto igual a menos 12C2 va a ser 26 quintos igual a menos 12C2 puedo pasar este dividiendo menos 2 por 5 y dijimos que el 26 tiene segunda es 13 quintos más por menos 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 13 quintos da la C2 aquí está fíjense ya sea usando matrices o cualquier otro método ¿no? de acá lo mismo C2 vale menos 13 quintos aquí está de la otra forma también ¿no? y si ya voy a usar esta por ejemplo ya encontré C2 ¿cómo encuentro C1? si voy a usar esta forma pues meto la C2 en cualquier ecuación ya sea en esta o en la 1 o sea meto C2 en cualquiera de las originales por ejemplo si la meto en la 2 aquí así sería así menos 5 cuartos igual a C1 más C2 ¿cuánto vale C2? dijimos menos 13 quintos es simplemente despejar de ahí la C1 C1 va a ser igual menos 5 cuartos más 13 quintos la voy a voltear que me queda así 13 quintos menos 5 cuartos ¿y cómo hago esa operación? una resta aritmética es este por este eso va abajo 13 por 4 menos 5 por 5 ¿cuánto es 13 por 4? 4 por 3 entonces damos 1 1, 4 52 y cuánto es 52 menos 25 así 17 veintiavos me dio aquí la C1 ¿qué está mal ahí entonces? algo está mal ahí ¿qué estaría mal? no pero eso es el que viene cuando no se da 20 ah sí son 52 menos 25 ¿cuánto es? haga la resta son 27 esto de aquí ¿no? ahí está 27 veintiavos será lo mismo que la matriz pues hay dos métodos diferentes ¿no? para que vean cómo encontrar las constantes ahí el método rápido que es el minando constante y el más tardado que es con matrices cuando son más constantes se vuelven más rápidos en las matrices ahorita porque son dos nada más pues una de 2 por 2 pero si fuera de 3 por 3 este se vuelve más tardado ¿no? si fuera de 4 por 4 se vuelve bien complicado este resulta más práctico el de las matrices me pongo ahí los dos para que vean ustedes la diferencia aquí no importa cuál usen de los dos usen uno nada más pero lleguen a las soluciones ¿no? la constante uno vale otra vez 27 veintiavos ya vimos la constante 2 ¿cuánto valía? 13 quintos menos 13 quintos eso va en las constantes entonces hay que meterlas en la solución recuerden que esta es la solución voy a buscarla acá ahí están hay que meter ahí las constantes nada más 27 veintiavos y menos 13 quintos ¿y esa cómo se llama? solución ¿qué? sí vamos a ver cierto que cumple 27 veintiavos y la otra y la otra era menos que 13 quintos entonces si recuerdan la condición decía que cuando la x vale cero ¿cuánto vale y? menos que 1.25 no sé si es cierto tengo que poner en el puro cero ahí me pone el extremo no me pone exactamente el cero por aquí me pone el extremo y nada más aquí está aquí está 1.20 aquí dice la mitad más o menos 1.25 ahí se ve ¿no? aquí se cansa de ver así ya aquí dice menos 1.25 ahí está cuando x vale cero la y vale menos 1.25 que era el menos 5 cuartos vemos como si cumple esa que está ahí es la solución entonces cuando x vale cero la y vale eso que está ahí a 5 cuartos y la otra condición pues era para la derivada de esa que está ahí esa que está ahí es la derivada ahí donde está la otra condición ¿se acuerdan que decía la otra condición? ¿se acuerdan que decía la otra condición? que cuando la x valía cero la y ¿cuánto valía? ¿cuánto es un quinto? ¿qué es lo que está aquí? es lo que está ahí cuando la x vale cero la derivada esta es la derivada vale punto dos ahí está ahí está ahí está la derivada y está la solución solución derivada están las dos cumple las dos condiciones hasta aquí alguna pregunta si no hay preguntas hasta aquí llegaríamos ¿no? 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 Gracias.